Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, quiero alabarte y bendecirte en este nuevo día. Señor, quiero darte gracias porque me permites la oportunidad de contemplar un nuevo amanecer. Porque esa luz que se disipa a lo lejos guiará hoy mis pasos. Yo te doy gracias por esta oportunidad de vivir un día más para reconocerte como mi Dios y mi Señor. Señor, estoy feliz Señor porque me has dejado conocerte y mi vida es otra desde que le he dado un lugar a tu palabra. En el que ocupas un lugar grande en mi vida, en ese momento en que te acepté en mi vida, Señor Jesús, Hijo de Dios. Mucha alegría siento cada vez que oigo tu palabra o cuando sé que estás conmigo, como ahora aquí en medio de la oración, porque es tu promesa y te doy gracias. Amado Jesús, en este nuevo día tú conoces todo cuanto necesito hacer. Tú conoces cuánta angustia tengo en cada una de las cosas que tengo que enfrentar. Tú sabes, Señor, que tengo la buena voluntad para hacer las cosas bien, para amar, para abrazar y para perdonar como tú esperas de mí, Señor. Y ayúdame en esos momentos en que me cuesta. Ayúdame, Señor, en esos momentos en que el rencor me ataca, en el que la ira me domina. Y sé que mis espinas te punzan una vez más, Señor. Pido perdón por mi miseria. Te pido perdón por todo lo que no hice ayer en favor de alguien, Señor. Por todo lo bueno que dejé de hacer. Por el mal que hice, por las malas palabras, por las malas miradas. Perdóname por mis malos pensamientos. Perdona, Señor. Perdona mi miseria cada vez que te falto. Y le falto a mi familia. Y me falto a mí. Hoy quiero levantarme, Señor. Con la confianza de saber que tú vas a hacer grandes maravillas en mi vida. Con la confianza de saber que tú hoy estás obrando en mí como nunca antes. Porque en este momento tú estás escuchando mi clamor, Señor. En este nuevo día, oh Dios altísimo, quiero rectificar mis errores. Quiero poder abrazar a aquel que por tanto tiempo no abrazo. Quiero poder reconocer mi culpa e ir a pedir perdón. Y aceptar la respuesta de aquel que nunca pedí perdón y en tu misericordia pueda yo ser perdonado, Señor. No quiero dejar mi vida atada, Señor, a las ponzoñas de Satanás, porque entonces estarán cerradas para mí. Y atadas allá en el cielo que me condenarán, Señor, ayúdame tú que todo lo puedes. Si tú quieres, mi Dios, tú puedes. Tú puedes ayudarme a ser distinto. Tú puedes enseñarme a ser humilde. Tú puedes enseñarme a amar. Estoy feliz de saber que vivo para descubrir cuán grande es ese amor que profesas por mí, Señor. Ese amor que nunca nadie me amará como tú. Quiero, Dios mío, que esta relación contigo se haga más constante y más profunda, más estrecha, más sincera. Tu presencia me da felicidad y quiero que esta felicidad trascienda y vaya más allá. No quiero que se quede en una simple emoción, Señor. Quiero que mi vida cada día esté más unida a ti. Que seas tú quien guíe mis pasos y me pueda rectificar en los momentos en que estoy actuando mal. Permite, Dios mío, que en este nuevo día yo pueda preguntarme ante cada situación qué hubiera dicho Jesús, cómo hubiera respondido Jesús, o qué hubiera hecho, cómo hubiera actuado ante la situación. Padre, y pon en mi corazón el amor necesario para que no hayan odios, ni malas acciones, ni malas palabras, ni malos gestos. Que yo pueda estar sereno como siempre estuvo Jesús. Quiero, mi Dios, que estos encuentros contigo se conviertan en mi estilo de vida. Y quiero que me ayudes a comprender lo que no he podido por mí mismo. Y que a pesar de las dificultades, yo sé que teniéndote cerca, siempre podré ser feliz y superar los obstáculos. Por eso, Señor, te doy gracias que me has dejado conocerte y me motiva tu amistad y quiero emprender nuevos proyectos sabiendo que tenerte como el rey de mi vida me llena de confianza para sacar adelante cualquiera de los desafíos y pruebas a los que la vida me hará enfrentar mañana. Dios, gracias por amarme, gracias por ayudarme, porque me ayudas siempre. Y gracias por escogerme para ser uno de los que se alegran de saber que vives y que a pesar de que el tiempo que no comparto contigo tú me sigues esperando y amando. Amado Jesús, quiero comenzar este día con tu bendición. Quiero comenzar este día bajo tu amparo. Toma tú mis pasos. Toma tú mis miedos. Toma tú, Señor, mis dudas. Toma tú, Señor, esta ansiedad que me hace actuar indebidamente. Hoy, Jesús, quiero ir a enfrentar este día y todas mis actividades de hoy con la absoluta confianza de que tú estarás a mi lado actuando por mí. Y tu sola presencia, Señor, me llena de paz como ahora me das paz y yo te doy gracias, Jesús porque siento la fuerza de tu amor en mi cuerpo, mi Señor, porque siento esa fuerza sanadora obrando en mí para sanar mi corazón, para sanar mi alma, para sanar mi pasado, esos recuerdos que aún no me dejan ser feliz, que aún no me dejan abrazar, que aún no me dejan perdonar, Señor, y que me condenan. Y me hacen quedar muy mal ante ti, oh Dios. Pero tú, Rey Omnipotente, mi Dios, mi Señor, mi Padre, tú que me diste vida hoy ante ti, me presento arrepentido por mi maldad y por mis errores, arrepentido por el tiempo que no he compartido contigo, amadísimo Dios. Deseoso de ser transformado, deseoso de vivir una vida para agradarte. Ayúdame, Jesús, porque tú puedes. Si tú quieres, tú puedes. Yo creo, Señor, que tú puedes. Yo te necesito. Ven, Señor, a ayudarme. A rectificar tantos errores, a enmendar mi vida, a que tu gracia, Señor, me devuelva la esperanza, a que tu gracia, Señor, me devuelva la alegría de vivir. Para que cuando vaya a dormir, Señor, mi corazón en paz, repose feliz, cuidado por mi ángel guardián hasta el día siguiente. Para que mis malos pensamientos, Señor, se disipen. Para que los demonios no tengan cabida en mi entorno. Para que los ángeles, Señor, toda la fuerza divina de tu reino, Señor, nos proteja y nos defienda. Yo te quiero encomendar a mi familia y a aquellos hermanos que se encomiendan a mi oración, Señor, también te los presento. Quiero ponerte muy especialmente a mis hermanos que alrededor del mundo no tienen que comer. A mis hermanos que alrededor del mundo son abusados, violados, explotados, sometidos, abusados. Oh, Padre glorioso, Señor, en este nuevo día quiero clamar de tu misericordia por los que lloran, por los que sufren, por los enfermos, por los moribundos de esta hora, Señor, para que tu misericordia les reciba en el banquete celestial y por aquellos seres que conocimos y que ya no están aquí, Señor. Un ruego porque tu amor y tu compasiva manera de amarnos, Señor, permita que muchas almas hoy de esas que son atormentadas en el purgatorio puedan encontrar un lugar en el cielo. Te lo pido, mi Dios. Perdona nuestra miseria aunque no soy digno de pedirte. Tú me invitas a pedir y con confianza te pido hoy que sean muchas esas almas que puedan salir de aquel tormento y ocupar un lugar allá a tu lado y te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu amor, Señor. Dios, gracias porque puedo sentir fuerzas nuevas para comenzar este día. ayúdame, te pido y dame tu bendición cada instante de hoy sabiendo que me acompañas caminaré confiado. Yo abro mi corazón y mis brazos para recibir tu amor y tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a ti. Aleluya, Señor. Gloria, aleluya, aleluya, Señor. Gracias, Señor.